... Perdón. No, disculpa. Debería pasar al otro responsable el componente, disculpa, latinoamericano y luego tenemos una palabra pedida. Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo, por favor, muchas gracias. Bueno, efectivamente toca informar acerca de ese foro. Previo al tratamiento del orden del día, y creo que hay que rescatarlo, se hizo una consideración acerca de la ausencia de mujeres entre los tres paneles, con lo cual es una consideración para tener en cuenta en el próximo encuentro y tomamos nota de ello. Siguiendo el orden del día, hubo un intercambio entre el presidente del Comité de Seguimiento de América Latina, del Comité Económico Social Europeo, Joseph Puchew, y el secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo, el señor Gerardo Martínez. Ambos expositores efectuaron consideraciones acerca de la necesidad de analizar y construir soluciones comunes en las problemáticas vinculadas al mundo del trabajo, desde la visión de los trabajadores y la visión de los empresarios en forma conjunto, y que ese abordaje incluya temas ambientales, la inseguridad alimentaria o la seguridad alimentaria como un objetivo, las desigualdades y las problemáticas de género. La otra mesa era el rol del movimiento sindical en la cultura de la negociación del Mercosur. El expositor fue Alfredo Vélez, parlamentario del Mercosur, y el secretario general de Empleados de Comercio, también otro dirigente sindical, quienes profundizaron sobre la necesidad de establecer políticas que fortalezcan los derechos de los más vulnerables en el contexto de la pospandemia, y con una prioridad de la necesidad de fortalecer el empleo formal. Varios parlamentarios efectuaron consideraciones en este mismo sentido, tomaron la palabra, agregando en la agenda el cambio climático, entre otros. Y se efectuaron consideraciones también allí, de incorporar en la agenda el chaco americano, y también tomamos compromiso de esa incorporación en temarios sucesivos. También se llamó la atención de la persecución de activistas medioambientales en algunos países latinoamericanos. El tercer panel trató sobre el LGTBI en América Latina y la Unión Europea. Los expositores fueron Fernando Goldar, un consultor legal de América Latina, del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, junto con Alba Rueda, activista trans, quien además se ha desempeñado en el gobierno nacional argentino en la temática. En la presentación, el copresidente europeo resaltó que América Latina y el Caribe son referentes en los ámbitos de diversidad, y las exposiciones fueron tendientes a las urgencias que atraviesan el colectivo en buena parte del mundo, pero en nuestras regiones, en materia de violencia, transbeticidio, violencia sexual, sumado a otro tipo de discriminaciones. De igual modo, se enumeran los progresos legislativos alcanzados en algunos países. Varios parlamentarios rescataron el avance de los derechos en la región y resaltaron que los mismos deben ser replicados y consolidados para su fortalecimiento. La participación fue muy activa de parlamentarios en ese panel, así que agradecidos desde la copresidencia por todos sus aportes. Es la primera vez que participo de este foro, me permito un pequeño apartado. Señores copresidentes, creo que no es una buena foto, no es un buen mensaje no haberse expresado sobre la invasión de Rusia a Ucrania, y que mecanismos reglamentaristas nos pongan al borde de un papelón de un foro como este que no se manifiesta sobre estos temas. Así que aprovecho la oportunidad para decirlo. Muchas gracias. Gracias.